Ha vuelto el Joaquín de siempre, el bailarín, el cachondo, el que se ríe de sí mismo y hace reír al resto. Hace unos días protagonizó un pique con Guendouzi, jugador del Olympique de Marsella, en un amistoso en el que el francés estuvo a punto de llegar a las manos con el andaluz tras un constante pique durante los 90 minutos. Sin embargo, Joaquín le mandó un irónico recadito por redes sociales y ya ha pasado página, ha vuelto a ser noticia por su sentido del humor, y su nuevo baile del tema de Rosalía, despecha, del álbum Motomami que él mismo ha rebautizado como Motobetis. En el vídeo que ha colgado el Betis en su TikTok aparece Joaquín en el centro acompañado de Bartra, Borja Iglesias y Héctor Ruival en una habitación donde representan un original baile, no muy coordinado, del tema de la cantante catalana. Fue publicado el jueves por la tarde, y enseguida se hizo viral en redes sociales donde superó las 200. 0-0-0 visualizaciones en el Instagram de Joaquín Sánchez. El Betis afronta una nueva temporada con la máxima ilusión. Los andaluces jugarán tres competiciones. Liga, Copa del Rey y Europa League. Liga, Copa del Rey y Europa. Más lo más,anovís added. Liga, Copa del Rey y Europa.